Hace unos pocos días murió el general Rodríguez de Lindo y tuve que escuchar que miembros del Parlamento, miembros de la ultraderecha se atrevieron a reivindicar su memoria en público hasta el punto de que Consuelo Ordoñez, el colectivo de víctimas de terrorismo hermana de Gregorio Ordoñez, llegó a decirle a la diputada de Vox que reivindicó a Rodríguez de Lindo, que estaba haciendo una barbaridad y que Flaco favoracía reivindicando el terrorismo de Estado. Es gravísimo que en 2021 haya que escuchar ciertas cosas y yo quería estar aquí como miembro del Gobierno para decir que los que somos demócratas, los que defendemos que el Estado tiene que ser democrático, no podemos aceptar con dignidad que la tortura haya sido un mecanismo procesado en este país. Y en Inchaurondo la tortura fue un mecanismo procesado. Y en este caso no importa que Mikkel Zabalza fuera inocente, que no fuera de ETA, que no hubiera participado en ninguna acción terrorista, una democracia no puede aceptar que como mecanismo procesal para obtener información del más aninario terrorista se puedan aplicar torturas. Y eso en España ha pasado, y yo quiero decir como miembro del Gobierno que eso no se puede olvidar, que esa es una vergüenza que arrastra nuestra democracia, y yo esperaría que cualquier demócrata fuera del partido que fuera, fuera de la ideología que fuera, no pudiera aceptar que en este país la tortura fuera un mecanismo procesal y creo que hablar de ello no solamente tiene que ver con ser solidarios y empáticos con las familias que lo han padecido, sino que es precisamente defender la violencia. ¡Gracias!